Estuvimos conversando con Kate del Castillo y nos dio todos los detalles de Reina del Sur 2, aparte un 10 year challenge que ni de contarles. Nos dio también todos los detalles de sus favoritos para estos Oscars 2019, no se lo pueden perder. We love Kate, bienvenida. Thank you so much. Ay, desde que entraste estaba muriendo por preguntarte de dónde sacaste este atuendo tan fabuloso. Ay, muchas gracias, porque tengo una estilista maravillosa que se llama Sofía y que es lo máximo y ella es la que me viste. No sé ni de dónde, ni de dónde se saca las cosas, pero siempre me viste divino. Siempre queda divino. Muchas gracias. Cuenta, estamos haciendo un especial de los Oscars y queríamos saber cuáles son tus predicciones y si tienes alguna favorita para alguna de las menciones. Bohemian Rhapsody. Sin duda, sin duda. A mí me parece lo máximo como actor y se merece el Oscar sin duda. ¿Qué propinas de Star is Born y de Lady Gaga? Increíble también. Es que todas son muy buenas películas. Todas son muy buenas películas. Roma. Roma ni se diga. Además, qué orgullo siento de ser mexicana. Qué orgullo que siempre estamos ya los mexicanos en los Oscars. Eso es increíble. Cuéntanos un poco de La Reina del Sur ahora en Telemundo. Ahora en Telemundo, ya después de... ya pasaron los años. Después de ocho años, regresamos. Van a ser nueve años ya cuando se saca el aire. Así es que estoy muy emocionada, muy orgullosa. Hicimos algo increíble, la verdad. Nos vimos por todas partes del mundo, anduvimos por todas partes. Así es que la historia está muy buena. Así es que espero que les guste. Qué vida propia tiene ese personaje en La Reina del Sur. Cómo nueve años después todavía sigue dando que hablar. Sí, sigue... es increíble, ¿no? Porque además la siguen pasando, la siguen repitiendo y sigue teniendo un éxito rotundo. Sin duda es la historia de Arturo Pérez Reverte, ¿no? Lo que la hace así, ¿no? Es una mujer completamente llena de defectos, diría yo, ¿no? Y sigue siendo una heroína. Entonces, este... vamos a ver qué pasa ahora con ella. Lo que sí te puedo... lo único que te puedo adelantar es que va a empezar después exactamente de nueve años. Wow. Entonces, la misma... el mismo tiempo que se terminó, el mismo tiempo que ha pasado, ahí va a empezar. Ok, definitivamente un nuevo ejemplo del 10-Year Challenge. Muchas gracias. Es el perfecto ejemplo del 10-Year Challenge. Sí, bien. ¿Estamos felices? Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.